La torre de Babel Todos recordamos que hubo el diluvio, luego los sobrevivientes empezaron a multiplicarse y lejos de esparcirse por sobre la tierra, se juntaron todos en una cierta localidad, de la cual después hablaremos, en la cual decidieron hacer una torre que les llevara hasta la cúspide al cielo. Por sí volvía a haber una inundación de diluvio. Dios les había dicho que el mundo no volvería a ser destruido así, pero ellos a la suya. Y ya sabéis que precisamente dejaron de adorar a Dios y adoraban precisamente a Satanás. Y ya sabéis que Satanás, como siempre, ¿qué se ha dedicado a hacer? Pues a plagiar las cosas de Dios y hacerlas hacia su propósito. Les da un pequeño giro en el punto culminante y cambia radicalmente todo. Pues ellos construyeron una torre enorme en la cual Dios tuvo que intervenir. Y el relato, más o menos, supongo que ya lo conocéis, si no, id al libro de Génesis, allí lo encontraréis. Pero ahora vamos a ver qué nos escribe Helen White en Patriarcas y Profetas. Vamos a ver estos trozos. Habla del Creador, a su Creador, y desechar las restricciones de su ley. Tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Se está refiriendo a los postiluvianos que aún tenían compañeros que eran creyentes fieles del verdadero Dios, pero que les estorbaban a ellos estas personas con estos conceptos auténticamente de las cosas de Dios. Y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Eufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno y en esa llanura resolvieron establecerse. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñoreasen de ella. Pero estos constructores de la torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcará toda la tierra. Paralelismo con el tiempo actual. ¿No es exactamente lo mismo? ¿El orden mundial? Pues bien, es lo mismo. Una creencia para todos. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así, como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores, para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Ya veis, constructores, fama, poder. ¿Os suena algo a la masonería esto? ¡Ay, qué cosas, eh! Los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios, que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios. Y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Acababa de pasar, hacía poco y nada, ni caso. ¡Oh, no, esto es todo natural, cosas que pasan! El Dios, ¡ah, qué dices! Otros creían en un ser supremo, que había destruido el mundo antediluviano, y sus corazones, como el de Caín, se rebelaban contra él. O sea, aún y aceptándolo, no querían saber nada de Dios, se ponían en contra. Más o menos, ¿no estáis viendo un paralelismo con lo actual o otra vez igual? Uno de sus fines, al construir la torre, fue el de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. Creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. Solo porque llegarían hasta un punto que, mira, aquí no llueve. Luego veremos que si hay algo más aún que todo esto. Y al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. Mientras iban subiendo, también irían viendo el panorama. ¡Ah, mira, ha llovido por esto! Así la ciencia explicaría las cosas que suceden porque Dios hizo que sucedieran. Toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes la proyectaron, apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. No sé a mí qué me suena de todo esto. Adelantada la construcción de la torre, parte de ella fue habitada por los edificadores. Ya veis, si era grande, ¿eh? Mientras la torre se iba haciendo, había gente que estaba viviendo allí, edificadores. Otras secciones, magníficamente amuebladas y adornadas, las destinaron a sus ídolos. ¡Ah, en eso sí que creían, eh! En otros ídolos sí. El pueblo se regocijaba en su éxito, loaba a dioses de oro y plata y se obstinaba contra el soberano del cielo y la tierra. De repente, la obra que había estado avanzando tan prosperamente fue interrumpida. Fueron enviados ángeles para anular los propósitos de los edificadores. La torre había alcanzado una gran altura y por ese motivo les era imposible a los trabajadores que estaban arriba comunicarse directamente con los de abajo. Por lo tanto, fueron colocados hombres en diferentes puntos para recibir y transmitir al siguiente las órdenes acerca del material que se necesitaba u otras instrucciones tocante a la obra. Bien, ya veis, hacían escalones entre ellos para pasarse las órdenes hasta el de arriba abajo y el de abajo arriba. ¡Eh, pásame el cemento que tú, que se me acaba! ¡Vale, Manolo, el cemento! ¡Pam! Y así, uno detrás del otro. Evidentemente, estos no tenían la tecnología de los antediluvianos. No tenían para avisarse, mira, esto tú, pásame esto y tal, y de otros modos más técnicos. No, estos eran, no tenían nada a sus manos. Solo inteligencia y habilidades. Pues vamos a ver cómo continúa toda esta historia. Al pasar los mensajes de uno a otro, el lenguaje se les confundía, de modo que pedían un material que no se necesitaba y las instrucciones dadas eran a menudo contrarias a las recibidas. Esto produjo confusión y consternación. Toda la obra se detuvo. No había armonía ni cooperación. Los edificadores no podían explicarse aquellas extrañas equivocaciones entre ellos y en su ira y desengaño se dirigían reproches unos a otros. ¿Qué te ha dicho esto? ¿Y tú por qué me traes lo otro? Y ya ni se entendían. Su unión terminó en lucha y en derramamiento de sangre. ¡Madre mía! Como prueba del desagrado de Dios, cayeron rayos del cielo que destruyeron la parte superior de la torre y la derribaron. Se hizo sentir a los hombres que hay un Dios que reina en los cielos. Tuvieron que aprender a las malas. Y Dios tuvo que permitir que todo esto sucediera y confundirles las lenguas para que se fueran de allí y se esparcieran por toda la tierra. Si no, ellos hubiesen seguido allí en esa metrópoli y poco a poco sí se hubiesen ido expandiendo haciendo un gran reino con una sede central en Babel. Luego hablaremos de Babel, de aquí un momentito. Pero ya veis, ellos buscaban un refugio arriba en la cúspide, algo para sobrevivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!